Bueno, tenemos muchos temas, muchos invitados y una pregunta. ¿Qué pasa con Fátima Flores? Esa es la pregunta. La mujer del verano, la mujer del 2024, la que era la novia del presidente de la nación, todos los móviles, custodias, todo el tiempo, Fátima, primera en recaudaciones y hoy, sí, obviamente, con su carrera artística, pero en un lugar un poco mucho más de perfil bajo. Esto incluye la suspensión de algunos shows en el interior este fin de semana. Hay motivos disímiles a la hora de las respuestas, cuando se pregunta por qué se suspenden, desde problemas técnicos, que no llegan a las pantallas, esto en la versión oficial, hasta poca venta de entradas. ¿Qué sabemos, Mati, de lo que está pasando en el interior del país? Hay una situación que tiene que ver con las pocas entradas vendidas. Vamos directamente al hueso. ¿Por qué? Porque fueron entradas caras para saldar los costos de Fátima Flores y de Marcelo Polino. Esas entradas, en Salta, por ejemplo, no se llegaron a vender. ¿Y por qué? Porque el lugar, que es un escenario que es alejado, quizás, de Salta Capital, también genera que la gente, quizás, diga, vale la pena ver a Fátima Flores en esta nueva etapa, ya sin Milley. ¿Le jugó en contra terminar con Milley? Parece que sí. La publicidad que tenía, como anticipaban ustedes, chicos, se le cayó. Porque, en cierto modo, la figura de Milley reforzaba a una Fátima Flores y su gira, ¿no? Igual hay que decirlo, Fátima Flores siempre fue una figura antes de Milley, seguirá siendo una figura. Y hay que decir que también es un momento económico complicadísimo. Sí, vamos a decir. Complicadísimo. También está muy difícil acá, en Capital Federal, para muchas obras. Las giras no es como otros años, que todos los elencos salían de gira. Está difícil también. Vamos también a poner como un contexto, porque si no parece que somos tremendistas con Fátima Flores. Lo raro es que, de ser la mujer que estaba todo el tiempo llenando, ahora está más complicado. No, a ver, lo que a mí me cuentan es que, en este caso, lo que había arreglado Fátima era un fijo. Y que, para poder cubrir ese fijo, iban a necesitar sí o sí de algunos sponsors que no llegaron a concretarse. Porque, si no, no lo podían cubrir. Obviamente, el costo de las entradas para toda la Argentina hoy es alto, estamos hablando de entradas de 30 mil pesos, que no se llegaron a vender las suficientes, y que, a partir de esto, habría decidido bajar estos dos espectáculos. Comenzamos con este informe que nos pone en tema, y enseguida nos vamos a Salta con nuestro corresponsal, que nos va a contar qué está pasando ahí. El misterio de Fátima Flores. Después de un verano caliente, la imitadora no estaría pasando su mejor momento. Todos estos últimos meses fueron de extrema tensión. Desde la separación de Norberto Marcos, la rubia se encuentra en el ojo de la tormenta. Romance con el presidente Javier Milet. No hay plan. Le tiró todas las cosas a Norberto. Se separó del presidente entre rumores de brujerías y polémicas. Un día de brujos, entre comillas, aparentemente amarres, trabajos, gualichos, para, por un lado, retener de algún lado, para sacar y expulsar del otro. Una guerra que, aparentemente, habría ganado Karina Milet para correr del medio a Fátima en el mundo del presidente. Pero la etapa de noticias de este fin de semana que mostramos ayer habla de un poder esotérico de Karina Milet y de los rituales malignos y mágicos para sacar a Fátima Flores y de parte de Fátima con una astróloga, a su vez con una tarotista, para resistir esos embates y quedarse junto a Milet por eso un viaje a Miami que resultó fallido porque el presidente la dejó en Miami. ¿Qué le pasa a la imitadora? ¿Por qué suspende sus shows? Este fin de semana se tenía que presentar en Salta y Tucumán, pero tuvo que bajar el telón. La estocada final que busca darle Norberto Marcos en instantes en Socios del Espectáculo El Misterio de Fátima Flores Información de alto calibre ¡Madre! Ha sembrado una duda terrible. Este informe se ha dejado con el corazón en la boca. Y bueno, obviamente, todos hablamos de Fátima y era no solamente programa de espectáculo, programa de actualidad, tapa de diario, bueno, todo, todo era Fátima Flores durante este verano hasta el 8 de abril, creo que es el día de...